Y ahora sí, ella está lista para dar lectura a lo que aparece en el prompter. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Romero, asalta Enrique, roca, un real, reasta de rimas. Reviado, revisado, revelado, roncador, rotador, rotulado, recogintante. Refuñeo, Enrique, ronca, revela, Ricardo Romero, la rubica de rima recitada de la roquija de Erres, renombradas y reutilizadas. Gracias. Rubén, David. Rubí, ¿qué nivel tienes? ¿Qué enfoque traes? El nivel de competencia que tienes es altísimo. Destacas ante todas. Excelente elección de traje de baño, de cabello, de tacones, de maquillaje. Me encantó que te bronceaste la piel. Ahora sí que tú me dejaste sin palabras. Estoy enamorado de ti. Está enamorado de Rubí. ¡Ré, Sorona! ¿Algo que decir, Rubí González? Muchísimas gracias. Yo sé la trayectoria que tiene Rubén y para mí es un honor que esté como jurado y que me diga esto. Él es experto en competencias de estas y pues me halaga mucho. Muchas gracias. Y hasta beso le manda, Mónica Gallardo. Rubí, me hiciste recordar en realidad los certámenes de belleza. Si tienes mucho impacto, te sientes segura. Ya le bajaste un poquito a lo mejor porque mucha gente lo puede tomar como prepotencia. Y eso me gusta, bajarle un poquito para que el grado de humildad se vea un poco más y que tu trabajo hable por ti. Eso, bueno, la elección de tu traje de baño, tu peinado, es digno de una reina. En realidad... Gracias. ¡Tres coronas! ¡Tres coronas! Ahora, Aldo Muñiz. Les quiero comentar algo primero. ¿Saben qué va a hacer mis berrinches con sus comentarios? Los va a agarrar y los va a tirar a la basura. Te voy a explicar algo. Yo ni siquiera la voy a calificar porque a mí se me hace una falta de respeto que el programa pasado por tus berrinches no hayas venido. Punto número uno. O sea, no ni mereces crítica. Y punto número dos. Me cae mal que digas al jurado. Ay, gracias por tus comentarios. Cuando ayer mofaste en un programa, te burlaste y dijiste, lo que voy a hacer, lo voy a hacer por el público porque a mí el jurado me vale madre. Eso fue lo que dijiste ayer. Entonces, ¿para qué dices gracias por sus comentarios si te importa un comino lo que pensemos nosotros? A la otra piensa antes de hablar. Porque si lo decías por mí, sé directa y dímelo a mí, no a ellos. Entonces, mi ganas de calificar, pero la producción no entiende, no quiere que te dé a fuerzas, quiere que te dé coronas, pues te voy a dar la más pobre. ¡Ponte a jalar! Calificación, la más baja para Rubí. Aunque queda claro que la calificación ofrecida por Aldo tiene otro sentido. Ya es personal, señor. Tiene otro. ¿Ya puedo hablar? Claro, puede tomar la palabra. Bueno, yo creo que Aldo no es profesional porque está metiendo cosas que nada que ver con aquí. Lo estás mezclando con la calificación. Yo lo que presenté fue mi trabajo. Y si dije que al público es porque respeto y me debo al público. Y si el público quiere que yo venga en traje de baño, yo voy a venir en traje de baño así esté descalificada y esté fuera de este certamen. Este es mi trabajo, así lo presenté. Si tú me das una corona, gracias. No pasa nada. No, ahí va. Te voy a decir algo y voy a demostrar que estoy haciendo mi trabajo nada más para cerrar el tema. No puedes decir que no eres berrinche si te largaste el programa pasado. Yo no estoy actuando desde ninguna manera mal. Para mí estás descalificada desde el momento en que te ofendiste por un comentario, arrancaste las cosas, te largaste y no quisiste seguir participando. Imagínate si Roberta, si cualquiera de las que están allá paradas, hubiera hecho un berrinche y se hubiera ido del certamen, ahora sí quieres regresar porque en bonita traje de baño. No, mamacita, la semana pasada, ¿dónde estuviste? Te equivocas, amor. Yo no regresé. A mí pidieron que regresara. No fue porque yo quisiera, amor. A mí no me dijeron eso. Lo siento. Y otra cosa, no fue berrinche. Hay reglas. Así como nosotros acatamos reglas, los jurados también acatan reglas. Y tú me interrumpiste. ¿Dónde está tu educación? A mí el productor no me dijo nada. ¿Dónde está tu educación? A mí la producción no me dijo nada. Yo hice un berrinche y tú, una falta de respeto. Una corona y a formarte allá, a tu lugar. No me la des, no me hace falta, ya la traigo puesta. Adiós. Gracias. Por favor, la nueva sensación de piedras negras. Agarren el micrófono.